Hola, ¿cómo están? Para todos ustedes les voy a mostrar la iglesia de Santana de Montesano Sula Marcellana por dentro. Bueno, disfruten el video. Es la iglesia más imponente de todo este sector, de las poblaciones que están alrededor. Bueno, esta es la iglesia de Santana. Muy, muy hermosa, con mucha historia y una iglesia imponente que se puede ver desde muchos kilómetros de distancia. Cuando yo venía en el Pullman, como se dice, en el bus desde Salerno, se ve a muchos kilómetros de distancia porque, no sé si se han dado cuenta, esto está encima de una montaña bien enorme. Miren. Entonces, miren ese piso, espectacular. Muy, muy hermosa. Se sienten unas campanas porque resulta que todas estas poblaciones, por lo general, tienen más de una iglesia. Esta es la principal de todo el sector, pero aquí en Montesano hay otra. Creo que hay dos o tres más. No estoy seguro. Pero bueno, esta es la iglesia de Santana, en Montesano, Sula, Marchalana, para ustedes. Muchos detalles, está muy, muy pulcra la iglesia. Espero que hayan disfrutado del pequeño video. Ok, desde la iglesia Santana, en Montesano, Sula, Marchalana, un gran abrazo para todos ustedes y espero se suscriban a mi canal. Chao.